Buenos días amigos muchachos, me da mucho gusto que es la primera entrevista que le hace en mi propio domicilio, muy humilde que esos son precisamente el gran sacrificio de estar en el partido no tengo bondades, no tengo nada y estoy aquí como un apista noble, honesto sin haber pecado nunca he tenido una acusación nunca he tenido una anuncia policial nunca he tenido una acción disciplinaria del partido amigo muchachos ¿Usted se siente un apista en estos momentos ante la situación que se vive a nivel político ante desprestigio, cuestionamientos más aún de lo que representaría la candidatura por tercera vez a la presidencia de la República de Alan García? Yo me encuentro totalmente decepcionado y vamos a comenzar por el principio primero con relación a su visita de Alan García Cayeta Alan García parece que hubiese sido un paciente que ha salido de la sala de los cuidados intensivos mal, enfermo ya no se le vio cuando era muy, le cuento cuando abría los brazos sacaba el pañuelo se llevaba la mano derecha al corazón pero entre sus pasajes de él cuando él dice que hemos recibido la enseñanza de Aya La Torre un gravísimo error todos los compañeros quienes estén envueltos en el supuesto acto de corrupción ya no pueden mencionar el nombre de Aya La Torre Aya La Torre nunca enseñó a hacer supuesto acto de corrupción sinvergüenza, ladrón nada de esa cosa Aya La Torre fue un hombre una ilustre figura del APRA y nunca cometió un error dentro de todos sus vaivenes políticos a pesar de que cuando él estuvo por Europa casi como 15 años que lo abandonaron también pero yo no le puedo aceptar a ningún aprista cuando diga que yo recibo las enseñanzas de Aya La Torre si es que está inmiscuido digamos en acto de corrupción que eso denigra a toda la militar zaprista a nivel nacional amigo Muchoteco definitivamente hoy lo que se vive es un verdadero aprismo o un partido que ha cogido la doctrina de Aya La Torre y está viviendo una efervescencia política alanista no hay ninguna efervescencia en este momento no hay ninguna efervescencia tan es así le voy a decir que días después o antes de la venida de Alan García aquí Cañete ya Chincha protestaba Ica no llevó a cabo el miting le resultó un poco fatal su entrevista con el pueblo de tal manera de que yo lo veo un poco difícil que el partido se reponga porque no se trata de la militancia los hechos que son materia de serio cuestionamiento aquí en el partido son parte que nace de la misma cúpula del partido es decir nos ha salpicado tanto barro a nosotros los zapristas que somos humildes honestos a eso nos salpicamos hoy el APA tiene un tránsito sinuoso que nos ha hecho mucho daño a los zapristas yo voy a recordar algo lo que dijo Alan García en esta en esta manifestación cuando él dice por ejemplo que él no promulgó la ley de la universidad de Cañete porque no estaba el monto total del costo de la obra falso no hay ningún documento que salga del congreso de la república para su promulgación si es que no tiene el visto bueno de educación de presupuesto de la comisión de presupuesto en todo lo que tenga involucrado y en el hipotético caso que esto fuera así que no estaba ahí la decisión política la voluntad política la tenía Alan García él podía ver se lo devuelve pero me dan en 20 días me dan ustedes el presupuesto del voto total de la obra o de lo contrario o de lo contrario lo que hacía él antes con los decretos de urgencia que no consultaba con nadie y hacía los decretos de urgencia para determinadas obras de muchos millones de soles que pudiera costar la obra ese es el resultado de que Alan García ya no ha tenido el mismo gesto ya no ha tenido la se sintió mal él yo lo conozco a Alan García años ahorita y se siente cuando o se nota cuando él se siente ya como desganado que la manifestación no estaba de sagrado pero tenía que haber sucedido esto porque tenemos dirigentes dentro del comité dentro del comando de acción regional sur que no ha servido para nada mucho cuidado que el día viernes si el hospital me llama a las 9 de la mañana que es el director de organización de este comando y me dice ¿qué te pareció la manifestación? le dije no me ha gustado y no sé si es una vaina me dijo Víctor Raúl no está para esto es decir su propio secretario de organización hace ese tipo de crítica o sea hay fricciones al interior de este mismo grupo y va a manejar la campaña política de Alan García porque ese es el encargo que tienen hasta el 2016 así es si los mismos miembros de su comité ejecutivo tienen esta apreciación es una vaina él no es para manejar esto y que conste que estamos hablando de Cañetes pero cuando él tenga que hacer otro tipo de actividad de tipo político digamos Yauyo y Borochirique comprando la región sur le va a ser muy difícil yo le estoy diciendo esto también que lo he escrito que ya usted los ha leído nosotros tenemos más de 20 años que no tenemos autoridad aprista elegida por el pueblo de Cañetes ¿por qué? porque hemos tenido dirigentes mediocres incapaces que no han sabido manejar el aparato político del APRE de Cañetes y ese es el grave daño que estamos pagando nosotros en este momento nosotros hemos tenido 12 presidentes regionales apristas ahora no tenemos ninguno hemos tenido 36 congresistas apristas hoy día tenemos 4 gatos perdón 4 compañeros apristas este es el resultado de una nefasta conducción de un partido político que se están preocupando solamente como lo dijo Carlos Roca un grupo de allá de la torre están esperando asaltar el presupuesto nacional de la república mire lo que dice Carlos Roca de tal manera de que hay una tremenda decepción sobre este particular de otro lado en su boletín dice que nosotros somos 380 mil afiliados pero en estas elecciones internas a nivel nacional normalmente han participado 280 mil incluyendo los que no son apristas es decir no llegamos ni a la mitad de 140 mil de votos apristas en estas elecciones internas que ha habido como en el caso de Cañez aquí en Cañez no ha habido elección ha sido digitado que Julano debe ser Julano debe ser Julano debe ser parte de la conveniencia preparando terreno para el futuro a ver que voy a hacer donde agarro obra que hago esto como agarro el aparato estatal esas son las ambiciones no hay en este momento el espíritu en la que el APRA pudiera mejorar la situación de la población en el caso específico de Cañez el APRA en Cañez nunca usted es periodista y nunca ha observado lo bueno lo regulado o lo malo de un gobierno municipal y un gobierno regional nunca nunca ha dicho que la carretera está mal nunca ha dicho que el saludo anda mal que el transporte anda mal que los 25.000 20.000 beneficiarios de reforma agraria que corresponde a la región agraria a la región Lima están totalmente nunca han dicho nunca nunca porque porque no conocen la forma como discutir diferentes temas eso es lo que está pasando por eso que cuando salen al aire cuando salen al público no saben qué responder amigo nosotros nosotros tenemos a nivel nacional más o menos el 74% del empleo informal en los sectores informales la región Lima tiene 61% del empleo informal en los sectores informales qué significa esto señor muchachito qué significa que tenemos abandonado casi medio millón de trabajadores informales que están lejos totalmente de todos sus derechos sociales cuando nosotros los aplitas somos los que tenemos que cautelar yo he escrito mucho protestado por la radio por la televisión por escrito en los periódicos sobre derechos de los trabajadores el APA no se preocupa absolutamente por nada por nada de tal manera de que va a ser un poco difícil salvo que ellos quieran conversar con uno y dejar abierta la puerta para establecer un diálogo en el que nos permita porque nosotros tenemos que establecer dos tipos de mensajes un mensaje interno dentro del partido que va a ser parte del diseño de la plata política y el otro mensaje es lo que nosotros le tenemos que decir al pueblo que podemos más o menos lograr para el beneficio de este pueblo lamentable eso nunca se ha hecho nunca nunca se ha hecho nunca ha habido una reunión para discutir diferentes temas de tal manera que yo lo veo totalmente difícil un triunfo en el caso específico de Cañete y a nivel nacional que ya yo le he dicho yo me ha aventado he corrido el riesgo decir que una derrota de Alan García aquí va a ser muy lamentable que le he dicho